En Cataluña solo se elegirán alcaldes el próximo 24 de mayo y anoche los candidatos dieron el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Ada Colau, la cabeza de cartel de Barcelona en Común, ha dicho del candidato de Convergencia, Xavier Trías, que ha regalado Barcelona a los grandes lobbies. Desde Esquerra Republicana aseguran que uno de los poderes fundamentales de la futura República Catalana es el municipal. También de independentismo ha hablado el presidente Artur Mas en la presentación de su candidato y ha pedido a los ayuntamientos que se unan al proyecto de país. Si he de fer això a partir del setembre perquè aquest país hagi pogut decidir en llibertat el seu futur a les urnes, ho he de fer amb molts ajuntaments d'aquest país al costat i no a davant fent nosa o fent la punyeta. No sé si m'he explicat prou clar.